...te gusta, que te crea pasión en este deporte y bueno, Alejandro lo ha hecho durante muchos años y muchos de estos ciclistas, jóvenes ciclistas, lógicamente Alejandro tienen ese referente. Ahí estamos viendo ya como la carrera se está acercando a Cartagena. En la zona del fuerte y el faro de Navidad, la margen derecha de la bahía de Cartagena que se construyó en 1860, toda esta zona del faro y luego posteriormente el fuerte que defendía el interior del puerto y la ciudad. Ahí lo vemos, donde el ataque de las flotas enemigas se enclava en una de las puntas que delimitan la entrada del puerto. Precisamente estamos viendo ahora este castillo de la Atalaya, también llamado fuerte de la Atalaya, del siglo XVIII, que se construyó para mejorar la defensa de Cartagena, cuando era capital del departamento marítimo del Mediterráneo durante el reinado de Carlos III. Su planta es un trapecio con cinco baluartes en cada pértice, tiene todo un foso a su alrededor. Fue declarado bien de interés cultural el 7 de agosto de 1997. Ahí estamos viendo toda esta zona del puerto. Antes veíamos el puerto deportivo y antes veíamos la zona del puerto comercial, marítimo, por donde se construyen también muchos barcos ahí en la sede de Navantía. Bueno, y ahora ha sido el esfuerzo de Quillón Martán, ¿eh? Ahí... Sí, muy bien, ¿eh? ...españor, ¿eh? Va mejorando adecuadamente. Vamos a esa catedral antigua de Cartagena, la catedral de Santa María la Mayor. Construida... ...que fue sede de la diócesis de Cartagena hasta que se trasladó a Murcia en el siglo XIII. Está situada en pleno casco antiguo, se encuentra en ruinas desde 1939 cuando sufrió las consecuencias de los bombardeos efectuados sobre la ciudad en la Guerra Civil Española por las tropas franquistas. Estamos viendo también precioso este teatro romano que fue descubierto de forma casual en la ladera norte del Cerro de la Concepción. ...por las inscripciones conmemorativas, se sabe que se comenzó a construir a finales del siglo I a.C., coincidiendo con la época de mayor apogeo urbanístico de la colonia romana que hubo aquí. Estamos viendo también parte, en la parte izquierda, de esas murallas de Cartagena. Murallas de Carlos III, que son el último cinturón defensivo que se construyó en la ciudad de Cartagena y que se conserva muy bien, parcialmente, pero muy bien. La ciudad siempre ha sido una plaza fuerte desde sus orígenes. Los vestigios más antiguos del amurallamiento de la ciudad son del siglo III a.C. Listo, y se pueden ver en el centro de interpretación de la muralla. No sé que tenga algún origen japonés, pero me han dicho que hay zonas del País Vasco que es un apellido relativamente común. Estamos viendo esta chimenea de Peñarroya, la chimenea de hormigón armado de 100 metros de altura, que tiene en su interior otra de ladrillo refractario. Se construyó para alejar los humos derivados de la explotación de plomo que producía la fundación de Santa Lucía. 31 grados la temperatura que están soportando hoy los corredores en esta etapa de hoy. Juan Carlos.